Salve Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar a ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Si prefieren creerle a un extraño o un miserable como Diego Y no darme la oportunidad de escucharme, no orármelo... Lo que pasa es que soy miserable Y soy una respuesta que tú, mamá Lo mismo que doña Lucrecia Y no nos extrañaría nada que fuera cierto eso que cada uno de nosotros Somos hijos de diferente padre Quiero que sepas que a mí me gusta jugar limpio Se nota Lo que hiciste fue muy sucio, Mercedes Muy sucio Ese es tu punto de vista, pero no el mío Yo soy como soy y no me limito No reprimo mis impulsos Pero lo que sí quiero que sepas Es que José Julián no sabía que era yo ¿Ah, no? ¿Y quién pensaba que eras, eh? Tú, ¿qué te parece? José Julián pensaba que hacía el amor contigo ¿No sientas vergüenza? Esa palabra no debe existir entre dos enamorados Pues ahora te digo yo que ese es tu punto de vista, pero no el mío Yo pienso muy distinto, ¿eh? Y sí me limito y sí reprimo mis impulsos Qué tonta eres Así no se retiene un hombre Pero bueno, no vine a darte clases de cómo tratar al novio Sino lo que te dije José Julián no sabía que era yo Aunque no puedo negarte Que en mis brazos Fue el hombre más apasionado que ninguna mujer puede imaginarse Bueno, Serafio Bueno, tú bailas tan bien Que no habría necesidad de buscar sustituto para Romina Podría ser el caballero enmascarado Deja la broma, Abel ¿En serio? Con tus atributos del salón se convertiría en un sitio solo para mujeres ¿Vas a seguir? Ese chistecito no se me hace nada gracioso ¿Qué le pasó, don Diego? Nada, no le pasó nada Serafio, dile a Juan que venga inmediatamente Sí, señor Los pollos de Javier Peñuela No tienen comparación Por eso con gran placer yo se lo ofrezco a este señor Agarre el pollo, señor Que no lo va a morder Este pollito sabroso Usted se lo va a comer Aunque me digas mil versos No te voy a comprar nada Así que con todo impuesto te me vas para... ¿Qué pasó, don Piro? Para el mercado Y tenga su fuego Ah, pues, hombre Pues este viejillo Algún día te tragarás estas palabras Y mi pollo también ¡Pollos! Ay, coman rápido Porque vamos a salir con un grupo de amigos De la universidad de Imone Nada más que eso será después de que laven la ropa de Chava, mi hijita No, doña Rosario Yo no sé manejar la lavadora Aquí no hay lavadora, Diana Ay, yo pensé que doña Rosario estaba hablando en serio No, cuñada Está hablando en serio Aquí no hay lavadora Ay, entonces Pues la vamos a mano, mi amor Pero imagínese Si no sé lavar en lavadora Pues mucho menos a mano No te preocupes Yo te voy a enseñar No puedes imaginarte Cómo es José Julián en la intimidad No puedes imaginarte Lo apasionado que son sus besos Sus caricias Hasta que por todo el cuerpo Recorre una sensación de electricidad Que te sacude Y esa sensación es insaciable ¡Ya basta, Mercedes! Yo no tengo por qué enterarme de tus intimidades En la relación con José Julián Lo único que quiero Es que te vayas de mi casa Si fueras la mitad de como soy yo José Julián estaría contigo Pues no me interesa ser como tú Y ahora, ¡lárgate de mi casa ya! ¡Pero lárgate! ¡Vámonos fuera de aquí! ¡Lárgate! Mira, Diana Así tienes que restregar la ropa Para que quede bien limpia A ver, inténtalo tú, mi amor Ay, no, 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 qué va, se me van a dañar las uñas y se me van a pelar mis manos Lo siento, doña Rosario, pero miren, ni lo sé hacer y ni me gusta Pues vas a tener que aprender, Diana No solo a lavar, sino también a planchar, a cocinar y a todas esas cosas Porque ahora tiene la responsabilidad de atender a un hombre Y aunque todavía no es tu marido, como si lo fuera Y tienes que saber llevar una casa, ¿sí? Para cuando se vayan ustedes solos a vivir, tú y tu marido Así que chula, a darle Querías hombre, ¿no? Dale Ándale Nacho, a mí me preocupa bastante que Diana no se adapta a nuestra forma de vida No te preocupes, que sí lo hará Ustedes dos se quieren mucho, chava Y es obvio que va a tardar para que ella se adapte a nuestra vida Por supuesto es muy diferente a la que ella llevaba Pero ya tienes el ejemplo del coche Renunció y sin ningún problema Sí, eso sí es la neta Además no es justo que estando ella aquí en la casa Pues sea nuestra jefa la que haga todo el trabajo, ¿no? Claro que no, hermano, no es justo ¿Qué, amor? Hola, ¿qué? Hola, Nacho Así no me gusta que me salude mi novia Sino con un beso y diciéndome hola, mi amor Ok Hola, mi amor Ay, mensaje recibido y fuera Mis corresponsales en el espacio sideral Me dicen que algo les pasa a ustedes y que los tiene muy nerviositos Bueno, ya, 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 acaba con tus corresponsales espaciales Ay ¿Supiste algo de Irma? No, ¿y tú? Te estaría preguntando si supiera Ah, sí, se trata de Irma, claro ¿Qué pasa con esa bruja perversa? Está embarazada y no sabe quién es el padre Y lo que es peor, no quiere tener al hijo Pues no hay ninguna duda Esta cosa divina que soy yo Dice que esa mala madre fracasó Carlita, ya no llores Esos ojos tan lindos que tienes Se te van a poner feos ¿Qué importa, abuelo? Me duele mucho lo que me hizo José Julián Pero no te das cuenta de que mientras estás aquí llorando Esa muchacha te está ganando a José Julián ¿Y si él la prefiere? No, hija Cuando se ama a alguien No se puede tener orgullo Lo que tienes que hacer Es ir a buscarlo ¿De veras piensas que eso es lo que debo de hacer? Por supuesto, hija Si no lo creyera, no te lo estaría diciendo Búscalo, Carla Y aprendí a olvidar las cosas malas Y vivir solo con las buenas Te lo digo por experiencia propia Nos alegramos mucho de que estés viviendo aquí con Kiki y Romina Gracias, chava Yo también me alegro de estar aquí Bueno, venimos a invitarte a ver si salimos por un lado ahí a divertirnos, ¿no? Vamos al cine Están pasando una película padrísima ¿Vamos a esperar afuera para que te arregles, Ale? No, muchachos, se los agradezco de veras, pero no puedo ir ¿Cómo? ¿Nos vas a despreciar? No, Nacho, ¿cómo crees? Pero de verdad, no tengo ánimos para salir Perdóneme, pero otro día los acompaño Ya, mi amor Ya, ellos van a volver, ya verás Sí, pero ahora, ¿qué hago con todas las cosas horribles que me han dicho? Las olvidarás Porque no hay cosas que una madre no olvide ¿Sabes por qué? Porque las madres no guardan rencor como los hijos Por eso Ella tiene razón Tus muchachos van a volver Y tú los vas a estar esperando con los brazos abiertos Sonriéndoles feliz como si no hubiera pasado nada Ya no chilles, señora Fernanda Esos locos de sus hijos Tienen que volver con la cola entre las patas Porque la neta Es que usted no se merece todo el rollo que le echaron Usted ha sido muy buena onda con todos ellos Y conmigo Y con mi mamá Quierele mucho, mi amor No la hagas sufrir nunca Me cae que no, señora Ella para mí es lo primero Y le doy gracias a Dios porque me la dio ¿Y sabe qué? Sus hijos también le van a dar gracias a Dios Por haber tenido una mamá a toda máquina como usted A pesar de ser un niño, sabes mucho de la vida En la calle se aprende de todo Es bien, canijo Pero lo primero que aprendí Es que mi jefa de Adevis me abandonó cuando nací Mi familia, los verdaderos compas Son quienes menos te las crees Ya ve Cómo está pasando con mi mamá Caricia Hijo Tú eres mi mayor razón Para no salir corriendo en este momento Y tomarme una botella completa Gracias Hoy es nuestro primer día libre desde que estamos trabajando Y hay que celebrarlo Ya lo creo que sí, Nacho ¡Ay, de pelos! Ya que están libres podemos ir a buscar a Moni Para que salgamos por ahí, ¿no? Bueno, Moni, ¿por qué no? Mejor no nos quedamos aquí ¿La invitas a que venga aquí a la vecindad? Ay, invitarla a que venga aquí Sí, aquí ¿Qué tiene de malo? Diana Fíjate que aquí podemos ser más felices que nuestro mundo Porque aquí se respira paz, tranquilidad Y sobre todo amor Bueno, mi cuate Arránquese, vamos a ponerle sabor a esto Nos vemos ¡Ah!